Jesucristo fue a la higuera Buscó fruto y no lo halló Al momento la maldijo Y la higuera se secó Y la higuera enverdecida Con todita su opulencia Representa al hombre humano Con su orgullo y con su ciencia Se secó Se secó Ya la higuera se secó Se secó Ya la higuera se secó Cuando Jesucristo venga Y no encuentre fruto en mí Al momento me maldiga Ay Dios, ¿qué será de mí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Dios, ¿qué será de mí? Se secó, se secó Ya la higuera se secó Ya la higuera se secó Ya la higuera se secó